Para gente grande, presenta mi amigo el doctor. Muy bien, ya estamos en mi amigo el doctor. Y es que para seguir avanzando en edad, podemos ayudarnos mejor. Una buena dieta en edades avanzadas va a reducir riesgos de diferentes enfermedades. Nos va a mantener más activos, más productivos y sobre todo nos vamos a sentir bien. Para ello está con nosotros Lorena Romero, ella es nutricionista. Y agradecemos Lorena que nos acompañes como en otras oportunidades. Encantada de estar aquí, realmente hablar un tema tan interesante. Yo creo que les va a gustar muchísimo y pues también la idea es que sea útil, ¿no? Exacto. Cuéntanos, ¿cómo alimentarnos después de los 60 años? Ajá, eso es muy interesante porque en realidad, si bien es cierto lo que comentábamos antes, es que si de repente quieres ver de bajar un poco de peso, de repente estar un poco más saludable, tal vez a partir de los 60 años puede ser un poquito más difícil, pero no es imposible definitivamente. Y lo que hay que considerar es que pueden haber condiciones adicionales. Generalmente puede haber un tema de malestares digestivos, de repente un poco de estreñimiento, o de repente alguna otra condición a nivel de corazón, o de repente diabetes. Entonces, esas condiciones son las que hay que regularlas para que finalmente estemos saludables. Entonces, tomando en consideración eso. Y las dietas sean efectivas, ¿no? No es una dieta común como cualquier persona joven, por decirlo. En realidad, más que dieta, a mí lo que me gusta es pensar en un estilo de vida que sea sostenible. Ok. ¿No? Entonces, de repente si lo que se busca es tal vez reducir un poco de peso, mejorar la digestión, de repente combatir el tema de la gastritis, etcétera. Entonces, la idea es tener una alimentación que sea saludable, que sea realista y que finalmente nos vaya a ayudar. Entonces, para mí el primer cambio a cualquier edad, pero con mayor razón a partir de los 60 años, es cuidar la calidad de lo que comemos. ¿A qué me refiero? Evitar alimentos que sean muy procesados. Ok. Porque a veces por el tema de la conveniencia, decir ya no tengo tiempo, que voy a salir o lo que sea, buscamos cosas que antes no se comían. Como por ejemplo, no sé, sopas instantáneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos a consumir eso y pensamos que es lo mismo que prepararte una sopita, por ejemplo. Y obviamente no es lo mismo. Y no es lo mismo, efectivamente. A nivel nutricional no es lo mismo y eso va afectando. Obviamente esto es un ejemplo, pero me refiero a varias cosas. Entonces, la primera regla para cualquier persona y más aún adultos mayores es que la alimentación sea lo más natural posible. Ok. Como solía ser. Claro, se acabas de decir una palabra muy clara. Como solía ser, ¿no? Antes utilizábamos pues todos nuestros productos naturales. Además, nuestro país es riquísimo. Exacto. En frutas, en verduras, en grano. Son privilegiados en eso y no lo aprovechamos. Tenemos que aprovechar. Sé que a veces el tiempo hoy en día lo tenemos un poco... Ajustado, digamos. Ajustado, pero igual, nuestra alimentación es importante para poder continuar vigente, digamos. Por supuesto. Y sobre todo que disfrutarlo, ¿no? Porque a veces cuando converso con personas mayores de 60 años, lo que me dicen es que a veces les genera, por ejemplo, malestares digestivos. Y la idea no es eso, ¿no? La idea es poder disfrutar, salir a comer también, pero sin que nos afecte. Entonces, para mí eso es un punto fundamental. Entonces, una de mis recomendaciones es que siempre cuiden el tema de su digestión. Eso, cualquier persona, pero fundamental eso porque finalmente es calidad de vida, ¿no? Exacto. O sea, todo el mundo quiere estar bien. Y si queremos avanzar en edad, pero bien, ¿no? Exacto. Si no, ¿para qué nos sirve tener 70, 80, 90 años si no estamos en buenas condiciones? Les recuerdo los teléfonos. 6-5-9-4-6-0-0. 6-5-9-4-6-0-0. A través de su llamada telefónica, ojo, va a ingresar a último sorteo del fin de semana en Luna, Guaná. Ojo, ¿quién no quiere ir a disfrutar ahora con el frío que hace aquí en Lima? Nos vamos a Luna, Guaná, y vamos a disfrutar de un sol espectacular. Y sobre todo en el hotel de Tama, Luna, Guaná, que tiene unas instalaciones preciosas, comodísimas. Lo vamos a tener como un rey, la verdad. Lorena, algo que también se presenta cuando avanzamos en edad es el cambio degustativo. Sí, claro. Definitivamente hay una disminución en la percepción de los sabores, ¿sí? Entonces, a veces se comete el error de recurrir, por ejemplo, a sazonadores, o a mucha sal, o de repente, bueno, sazonadores artificiales en realidad. Mi recomendación es la siguiente. Simplemente, primero, aceptar que es parte del proceso, ¿sí? Entonces, primero eso, adaptar las papilas gustativas a simplemente percibir menor sabor. Y la recomendación adicional es empezar a utilizar hierbas naturales, hierbas aromáticas naturales que permitan aumentar el sabor sin que nos afecte finalmente, ¿no? Porque si aumentamos la sal, si aumentamos los sazonadores, eso contribuye también al aumento de la presión arterial, contribuye a la retención de líquidos, algo que nadie quiere tener. Entonces, es mejor recurrir a hierbas naturales. Utilizamos muy poco, por ejemplo, este, qué sé yo, este, romero, tomillo, perejil, todas estas hierbas. Entonces, animarnos a ser un poco más creativos y utilizar estas hierbas que nos van a aumentar el sabor sin afectarnos, ¿no? Nuestra gastronomía es riquísima, es muy amplia, pero a veces tiene demasiados condimentos. Exacto. Entonces, esas recomendaciones que tú dices de utilizar nuestras hierbas naturales, que van a permitir darle un sabor especial a cada uno de nuestros platos, nos va a ayudar también a tener una mejor salud. Sí, por supuesto, sin afectar el tema de la digestión, porque recuerden que a veces cuando comemos alimentos o comidas, preparaciones que son muy condimentadas, lo que nos cae pesado muchas veces no es la hierbita que le dio el sabor, sino los adicionales. Entonces, como te digo, el exceso de aceite o de repente los condimentos artificiales, los sazonadores artificiales, eso es lo que nos puede generar el malestar digestivo, más no lo que es natural. Entonces, muchos de repente se sienten identificados de que van a comer algo que es muy sazonado, súper rico, pero después están con malestares de colon irritable o de repente estreñimiento o reflujo o algo. Entonces, ahí más bien hay que identificar que muy probablemente sea el sazonador artificial, más no la comida como tal, porque a veces cuando se prepara en casa eso no ocurre, porque no se utiliza. Entonces, hay que cuidar esos detalles. Utilizar las hierbas aromáticas que tenemos también infinidad. Exacto. Entonces, el romero, como tú acabas de mencionar. Exacto, tomillo, hay un montón, estragón, dil, todas estas opciones. La orel. Exacto, que permiten, como les digo, aumentar el sabor sin afectar. Eso es, los granos. Nuestros granos también tenemos una gran variedad. ¿Qué tan importante es incluir en nuestro menú diario los granos? Muy importante, porque de hecho, una de las cosas que más nos falta en la dieta de la alimentación de los peruanos en general es la cantidad de fibra. Sí, de hecho, la recomendación de fibra más o menos al día es de 25, de 15 a 25 gramos al día. Y la dieta de un peruano promedio nos aporta 3. ¡Ay, qué poco! Entonces, la deficiencia es tremenda. Exacto, entonces, si nosotros empezamos a incluir cereales integrales como la quinoa, la kiwicha, la avena, la cañigua, etcétera, vamos a poder tener nuestro aporte de fibra suficiente. Y que nos va a ayudar también a no estreñirnos. A no estreñirnos, a tener buena cantidad de, digamos, de carbohidratos saludables, que nos dé energía, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente es importante incluirlos de preferencia todos los días. Y otra cosa que es importante también es que nos encanta el arroz, yo recomiendo que sea arroz integral, ¿no? Arroz integral. No estamos acostumbrados mucho, digamos, al tema del arroz integral. El sabor cambia, el color es más oscuro y esas cositas como que hacen que... Que tal vez no nos acostumbremos mucho, pero todo es cuestión de costumbre. Yo, como les digo, el tema del arroz integral a veces no gusta porque no lo sabemos preparar. Así que mi recomendación, si estamos tan acostumbrados a preparar arroz, que es una de arroz más una de agua, el integral es una de arroz y dos de agua. Para que salga suave, sí, para que salga suave, va a demorar un poquito más, pero anímense a probarlo. Algunas personas se identifican que tiene un poco de sabor como que a trigo, pero todo es cuestión de costumbre, o sea, es cuestión de acostumbrarse y realmente va a ser una gran diferencia. Sobre todo, por ejemplo, para las personas que tienen malestares digestivos tipo gastritis, el arroz blanco no es algo que se recomienda porque aumenta ese malestar. El almidón. El almidón que está como expuesto, por así decirlo, en cambio en el integral está como con la fibra y por lo tanto ya no genera ese malestar. Así que todos aquellos que tengan malestares tipo gastritis, así de reflujo, hagan el cambio a arroz integral de todas maneras. Otra cosa que también quisiera que nos despejen de dudas. Se dice que en todo caso el arroz blanco se coma frío, no caliente. Ah, ya. Eso es algo que no está, digamos, comprobado definitivamente. De lo que genera el malestar realmente es que no tenga la fibra, independientemente si es frío o caliente. Entonces, la recomendación más bien es hacer el cambio a arroz integral. Que va a ser lo que realmente va a aportar la fibra adicional y no va a generar malestares a nivel de acidez ni malestares digestivos. En el caso de las frutas, hay algunas que por sí son muy dulces. Entonces, ¿cómo combinarlas en todo caso? ¿O se puede combinar realmente? En realidad, a veces se tiene el temor de que las frutas dulces nos van a afectar de alguna manera. Lo que sí hay que tomar en consideración es que si no eres una persona que tiene diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, o de repente alguna condición específica, no tienes por qué restringir el consumo de estas frutas. ¿Sí? Si de repente tienes una condición como diabetes, pues habrá que evaluar si puedes o no consumirlas. En términos generales, sí, siempre y cuando se controlen las porciones. Pero si no tienes esa condición, entonces las frutas dulces no tienen por qué ser tus enemigas, sino al contrario. Si no es bien incluirlas, por ejemplo, si tienes hambre a media mañana, pues el plátano puede ser una muy buena opción porque te sacia más que de repente, no sé, una mandarina o una granadilla porque es mucho más consistente. Entonces, en ese sentido, ningún problema. Lo que sí se debe tomar en consideración con relación a las frutas es su nivel de digestión. Porque hay personas que son un poco sensibles a nivel digestivo, entonces evitar algunas frutas que puedan ser un poco flatulentas, como la manzana, la pera, de repente la sandía, el melón. ¿Cocida? ¿Si es cocida? Si es cocida, mejora la digestión, pero igual hay que evaluar qué tan bien como que te asienta. Pero no es que la fruta sea mala, sino que hay que ver el nivel de digestión. En el caso de los adultos mayores más frágiles, ¿no? Los que ya tienen la salud quebrada, los que están postrados, los que ya, digamos, dependen del cuidado de un tercero. ¿La dieta cambia? Definitivamente sí, y va a tener que ver la condición que tenga. Definitivamente si es una persona no muy activa, probablemente sus requerimientos nutricionales disminuyan o cambien. Si adicionales es una persona que tiene malestares digestivos severos, como conversábamos el tema de un estreñimiento severo, de repente ya depende de laxantes, por ejemplo. Entonces, definitivamente la digestión va a estar alterada y la alimentación tiene que ir acorde a eso. Pero lo que sí se cumple de todas maneras es que la alimentación tiene que ser lo más natural posible. O sea, hay reglas que aplican para todos, independientemente de la condición en la que estés, ¿no? Y tiene que ser tu alimentación natural, integral y variada, ¿no? Para que puedas tener todos los nutrientes que necesitas. Vamos a hablar de las cantidades de las porciones. Nos vamos a la pausa comercial y estamos regresando porque ese es un tema muy importante. Gracias.